Es un error tomarse la glucosa a diario. Y ya me van a decir, a molestar, los típicos de siempre, ¿no? Es que usted ni lee, es que usted dice no sé qué, o sea, no debes de tomarte la a diario, aunque así te hayan dicho por mil años cualquier doctor más tradicionalista, ya les hemos mandado a hacer lunes antes del desayuno y dos horas después del desayuno, miércoles antes de la comida y dos horas después de la comida y viernes antes de la cena y dos horas después de la cena. ¿Por qué? Porque las metas internacionales de diabetes van en ese sentido. La primera meta es que la glucosa de antes de alimentos, y no es que sea solo la del ayuno en la mañana, es la de ayuno a mediodía y la de ayuno en la noche antes de que comas o cenes, esas de antes de alimentos tienen que estar entre 70 y 130 para saber que ya eres un diabético que está bien controlado. Y la de dos horas posprandial después de cualquier alimento, entonces esa te evalúa si tu alimentación está bien calculada y bien puesta, y por lo tanto puede ser medida dos horas después del desayuno, dos horas después de la comida, dos horas después de la cena y no debe pasar de 180. Cuando esa siempre se pasa, lo primero a pensar es que tu alimentación está mal calculada y tiene que recalcularse. Y finalmente la hemoglobina glucosilada, que tiene que ser menos de 7, ya lo sabemos todos, esa implica que al menos 3 meses has tenido un control correcto. Y de esa manera, toda esta información pues no la vas a obtener si te picas diario en la mañana o diario a la hora que sea, como te lo hayan dicho. Reflexiona y ve si esto que te digo no te hace sentido, pues no lo hagas, pero si estás viendo que las metas internacionales vienen antes de alimentos, dos horas después de alimento y hemoglobina glucosilada, pues tú dirás, te las tienes que tomar así. Ojo con eso.